En un pueblecito como este, a 100 millas de Manhattan, con 7.000 habitantes, hay una iglesia en cada esquina. Templos levantados a la figura de Jesús, porque aquí Dios Padre se trabaja poco. Los norteamericanos son muy religiosos, pero del mismo modo que cortaron vínculos con Inglaterra porque les quedaba lejos, y con su rey, por considerarle un tirano, también decidieron romper relaciones diplomáticas con el cielo, que no saben exactamente dónde queda, y centrarse en el representante divino en la Tierra, Jesucristo Superestad, al que por muy Dios que sea le pueden hablar de tú. Esto es América, hermano, y aquí la aristocracia no existe. Entonces pues tratamos de presentar una imagen de Dios que no solamente es accesible, pero que es divertido también. Como que no es un Dios que se está fijando en las fallas morales de uno, y que quiere castigar a uno, pero un Dios que acepta a uno como uno es. En esta América mayoritariamente protestante, la imagen de Jesús se parece más a Libanolarias de la serie Cuéntame, que al Jesús de Nazaret que murió en la cruz. Jesús se personaliza, puede tener melenas o ser de pelo corto y peinado a raya, estrella de rock and roll, o una marca comercial del tipo de la Coca-Cola, y hasta un símbolo sexual. Ah, y si no te gusta el Jesús de tu parroquia, no pasa nada, te cambias y punto. A la edad de nueve años la familia mía decidió cambiarse de la iglesia católica hacia la iglesia pentecostal. 14 años atrás cambié del pentecostalismo a la iglesia reformada. Históricamente las iglesias se asociaban en América a la emigración. Los alemanes trajeron la luterana, los ingleses la episcopal y los holandeses la reformada. Pero hoy en día en una América consumidora, también para la religión, se aplica la ley de la oferta y la demanda. Cuando un cliente se siente satisfecho, corre la bola, y otras personas, bueno, se arriman y dicen, bueno, aquí hay un buen programa. Y la gente, como dicen los estudios que se acaban de realizar, ya hoy día no dan su lealtad ciegamente a una denominación, ¿qué tú vas a hacer por mí como feligrés? Con la oferta y la demanda, algunas iglesias prosperan y otras quiebran. Las congregaciones se mueven, los edificios permanecen y resulta habitual verlos transformados en restaurantes con estudios de artistas que encuentran inspiración en la luz y en la fortaleza de todas las emociones humanas que guardan entre sus muros. Aquí estoy en Dina Mente. Y esto es todo amigos, podéis ir en paz.